Esta es la primera prueba del control de velocidad y movimiento para el motor de la fresadora Bridgeport Series 1 CNC. He conectado los terminales del motor a un circuito de prueba que me permitirá controlar la velocidad y sentido de giro del motor. En este momento voy a hacer la primera prueba. Acá he puesto en la punta del motor una cinta para poder apreciar el movimiento. Puedo controlar la velocidad. Y también el sentido de rotación. Voy a ponerlo despacio para poder observar el cambio. Y aquí cambio. Correcto, está invirtiendo el sentido de rotación. Ahora nuevamente lo voy a colocar invertido, perfecto, tantas veces como quiera hacerlo. Con esto termino la primera prueba del control de movimiento y velocidad del motor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!